Don Ramón, buenos días, nuestro barrio aquí en cabina, buen día para todo el mundo, un amanecer extraño, en serio, buenos días para toda la gente, en cualquier lugar donde quiera que se encuentre, buenos días, en Colombia, fuera del país, en cualquier lugar del mundo, cuando decimos en cualquier lugar del mundo, es en cualquier lugar del mundo, feliz navidad, bueno, feliz navidad, entre comillas, esta madrugada un violento accidente de tránsito, nuestro día Girardot, apenas empezamos mal la navidad, bueno, buen día para toda la gente, hoy si vamos a hablar un poquito de cosas, nos toca, obligatoriamente, Brujita Lina, buenos días, buenos días, ¿cómo amaneció? Muy bien, ¿qué tal el fin de semana? Excelente fin de semana, 7 de la mañana, 30 minutos, buen día para toda la gente, bueno, bueno, Iniciamos una semana y iniciamos tres días y medio, bastante curioso, ya que algún día nos iniciamos, van pasando una cantidad de cosas en el horario, pues no es que sea muy, muy inédito, porque hay muchos algunos, sino tres años, y hay muchas situaciones que van a pasar en todo el mundo durante esta semana, y hay muchas situaciones que van a pasar en todo el mundo durante esta semana, y hay muchas situaciones que van a pasar en todo el mundo durante este año, ¿qué va a pasar? Posibilidades, pues, una de muchas de que efectivamente se produce el día 21, estamos hablando de cuatro días Una extraordinaria alineación planetaria entre nuestro Sol, el centro de la galaxia Y entramos a un lugar que se llama el útero de la galaxia Que al parecer el útero de la galaxia es una zona de masa negra Y esto tiene mucho que ver, Brujita Lina es un concepto que no solamente lo dicen los mayas No como la profecía, sino como un punto en el cielo Aquí volvemos a retomar el libro perdido que se encontró en mi casa, el de Notre Dame o Nostradamus Y también se encuentran las diferentes profecías apocalípticas, las diferentes profecías del pueblo Hopi Los diferentes comentarios más los eventos cósmicos que han ocurrido con la aparición de Nibiru Aunque esto no se hizo público para el mundo Según Nostradamus, según el gran visionario Nostradamus La constelación de Ophichus, que aparece en este momento Pues él deja datos muy precisos de la misma situación No es el final del mundo, no es el fin del mundo Pero sí es un momento cósmico Por el que atraviesa la Tierra el sistema solar En lo que tiene que ver con la galaxia Que si pueden existir tres días de oscuridad Y relativamente los tres días como de oscuridad total, no Pero sí vamos a tener una disminución En la sensación o en la percepción lumínica del Sol Y esto obedece porque el Sol va a estar muy bajito en el horizonte Pues no se le quiere contar a los oyentes a nivel oficial Muchísimas cosas, ni al mundo se le quiere contar a nivel oficial Pero comienza como esa secuencia Ya el cronómetro de Wicca Comienza a decir que nos quedan tan solo tres días y una hora Unas horas para que comience un evento ¿Qué puede traer esto? Una vibración diferente a nivel cósmico De todas formas la galaxia termina un ciclo de 25.500 años 25.600 años Hoy extraordinariamente también la NASA en los Estados Unidos Va a estrellar dos naves contra un monte en la Luna Y bueno, el oráculo dice que va a ser una semana antes de Navidad Como que de mucha incertidumbre, máxime Porque lo que acaba de pasar la semana anterior en Estados Unidos Se repite por tres ¿Cómo así? Este tipo de experiencias, este tipo Lo más posible es que esta semana tengamos algún tipo de noticias En otro lugar del mundo de cosas muy parecidas O, infortunadamente, de situaciones que pueden llegar a ser peores Si te has dado cuenta, Brujita Lina y todos los oyentes Ya vamos con las llamadas Este mes de diciembre ha sido muy caótico En muchísimas cosas En bastantes Muchos accidentes, accidentes aéreos que van a seguir produciéndose Durante todos estos días El ambiente no ha sido el mismo Para todo el mundo como las navidades anteriores Son navidades que a pesar de muchísima alegría en ciertas ciudades Hay muchísima depresión también Y está bueno, tiene mucho que ver Hay una serie de situaciones Le cuento a todos los oyentes Fuera de esto Sumado con lo anterior Pues, hombre, es increíble La cantidad de avistamientos de objetos voladores no identificados Se vuelven a tomar fotografías Ya al lado derecho del Sol De este gigantesco planeta Que tiene una órbita de 3600 años Aunque la ciencia no quiere comentar absolutamente nada del tema Como que hay más bien una especie de Prudencia y sabia censura Pero esta sabia censura nos obliga a mirar lo siguiente La semana pasada comentábamos el miércoles Pues, la Tierra estaba muy quieta Se ha producido una cantidad de movimientos telúricos muy fuertes El de esta mañana fue de 6.1 En el mar, al norte de Australia Y bueno De esto vamos a estar hablando muchísimo Hoy, mañana, el pasado mañana Sobre este extraordinario tema Cuando entramos el año entrante Muy curiosamente Aunque esto se llama Sincronía del destino, ¿no? Ya en el ámbito de lo paranormal El año entrante ¿Qué año comienza en la cultura china? El año de la serpiente ¿Y quién hace alusión en este momento A la serpiente? Como el símbolo del cambio El libro perdido de Micael de Nostra Y el símbolo de la serpiente Que es donde nace toda la historia de los reptilianos Pues comienza a tener un auge muy tenaz Y estamos tan solo a cuatro días Bueno, a tres días y medio, ¿no? Ya es lo que falta Ya vamos a hablar de eso Y les voy a decir a todos los oyentes Aquí en Bogotá ¿Qué vamos a hacer a partir de las once de la mañana hoy en Wicca? La Escuela de la Maya Siete de la mañana, treinta y siete minutos Bogotá, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Elizabeth Hola Elizabeth, buen día Bien, señor Ando en favor, Omar Para mi oráculo Pisces ¿Pisces? Sí, señor Quince de marzo del ochenta y uno Bueno, tienes una semana muy agitada Una cantidad de cambios emocionales Y una cantidad de compromisos que cumplir Tu salud puede verse alterada Si el día jueves o viernes Maneja tu temperamento Porque Vas a necesitar de muchísima paciencia Bueno ¿Qué tienes? ¿Por qué andas tan bajita de ánimo? ¿Arriba ese ánimo? No, tranquilo Normal, normal Normal Si ese es tu estado normal, amiga mía Te estás acostumbrando a no estar bien Cuídate mucho Bueno, Omar Muchísimas gracias Hay que ponerle ganas a la vida Hay que ponerle muchísimo entusiasmo Tenemos una semana complicada Ingresamos a la noche de cuarto creciente Hay mucha gente parecida en todo el mundo Se Se está multiplicando La tasa de suicidios en todo el mundo Y eso puede llevar a lo que pasó hace muchos años Cuando se suponía que una nave Iba a llevarse una cantidad de gente Y se producen suicidios colectivos De algún tipo de sectas Y de todo este cuento Tengo que llamar por Skype Skype, buenos días Hola Buenos días 738 por Skype Buenos días Aló, buenos días, Omar ¿Con quién hablo? Con John Vargas Hola, John John, buenos días ¿Dónde estás? Aquí en la ciudad de Bogotá ¿Y por qué me llama por Skype, John? John, llámame por los teléfonos fijos porfis 7 de la mañana Skype para toda la gente que está afuera de Bogotá, por favor 7 de la mañana, 39 minutos Bueno, pues se enloqueció aquí en la cabina el día de hoy No sé, Ria Puguita Lina No, no, no Skype, buenos días 7 de la mañana, 39 minutos Skype Hola por Skype, buenos días Hola Este se enloqueció aquí en la cabina el día de hoy No sé, Ria Puguita Lina ¿Cuándo está con alguien? Vamos Skype, buenos días Se fue Hola A todos los oyentes que están en sintonía Recuerde que llega un poquito retrasada la señal Cuando llegamos Cuando usted sienta que ya está al aire De una vez puede hablar Bogotá, buenos días Buenos días, Amitar ¿Con quién hablo? Con Flor Hola, doña Flor, ¿cómo amanece? Bien, Amitar Saludos a Limita Buenos días Muy bien, ¿cómo están? Muy bien Eh, Amitar Para que por favor me regalen mi oráculo Desde el 22 de octubre Y me interesa mucho la parte económica Por favor No, eh Usted nació en una fecha muy, 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 muy Super, mega, especial A pesar de la buena suerte Bueno, la parte económica ya no depende del oráculo Doña Flor La parte económica depende de lo que usted haga De las ganas que le ponga Y de la forma como administra su vida El oráculo simplemente le dice Que usted tiene muy buena energía Puede hacer muy buenas cosas Usted en este momento no entrega Sino el 10% De lo que podría entregar Si usted le coloca ganas a su vida Y le aumenta ese porcentaje de ganas a la vida Pues va a lograr estar muy bien económicamente Y suplir una cantidad de situaciones Que están afectando en este momento Listo, amita Por favor, cuídate Gracias, amita Que estés bien Uno tiene que ponerle muchas ganas a la vida Uno dice Bueno, económicamente ¿Qué puedo hacer para que me vaya bien? Para mejorar Pues uno tiene que pensar Que hay que buscar el plan B, C, D, E, F ¿Sí o no, brujita, Lina? Claro que sí, siempre Le cuento a todos los oyentes Comienza la Feria del Jamón a partir Y del Pavo A partir de este momento Bueno, ya dentro de una hora Estarán alistando la cena de Navidad No hay para muchos oyentes Poquiticos, poquiticos Pírate a toda la gente A partir ya de las 9 de la mañana Comienza la Feria del Pavo allá en Bosa Sky, buenos días Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Con Elkin Rojas Hola Elkin, ¿dónde estás? Elkin, pero les estoy pidiendo el favor Que ustedes en Bogotá No me llamen por Skype, por favor Sí, don't make a pena 7 de la mañana, 42 minutos No es culpa mía Es que por eso les pido el favor Ahora los oyentes en Bogotá No se comuniquen por Skype ¿Por qué? Porque congestionamos todo el sistema 616-C2-15-236-4249 Es el número telefónico Skype, buenos días Sí Hola Aló Por Skype Aló ¿Con quién hablo? Sí Hablas con Lina Yo vivo en Ohio Pero trabajo en Michigan En Detroit Y por fin estoy en la oficina En la temporada para poderlos llamar Uy, tan divina Alina Le agradezco mucho ¿Cómo amaneció Ohio? Ohio bien No está tan frío, ¿sabes? Obviamente en esta época Es súper frío Y no Está súper, súper raro El tiempo O sea, no hace No está haciendo mucho frío Miras Estamos ¿Perdón? Dime, dime, dime Tranquila, háblame Estamos a eso de unos 45, 46 Fahrenheit ¿Y tú cómo amaneces? Bien, bien Ya sabes, aquí Empezando el día Trabajando ¿Tú en qué trabajas, Lina? Yo soy ingeniera de alimentos Y trabajo para una compañía de alimentos De pizzerías Trabajo en la corporación ¿Y por qué tan bajita de ánimo? ¿Qué pasó el fin de semana Que te tiene así A A pichurrada? No, sabes que Están pasando muchas cosas Por mi vida Obviamente mucha gente Le pasan cosas en la vida Y tienen problemas Pero Hay veces esas cosas Nos marcan Y nos dañan El ánimo Nos bajan demasiado Por más fuerza que tengamos Más fuerza que tengamos De 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 Y darnos duro, obviamente esas cosas que nos dan, nos marcan, nos bajan el ánimo. Pero la situación por más complicada que sea uno debe de dejarse rastrar en el asunto. Y bueno, tómate un día para bajarte de ánimo, pero dices, ok, no más, no lo puedo cambiar, listo, venga, manejamos la situación hacia el futuro. Exacto, esa es la práctica que debemos tomar. ¿De qué signo eres? Libra. Chica, tú tienes muy buena suerte, maneja tus emociones, no te dejes arrastrar en el conflicto de la situación, porque puedes tomar decisiones equivocadas esta semana. Y cuando las cosas dependen de la decisión de otra persona, y no de tus manos, simplemente te queda esperar. Pero una sugerencia para ti, Lina, no vayas a perder la dignidad. Por nada de este mundo. Ok. Omar, y una preguntita. En mi relación sentimental. ¿Qué te parece una opinión de lo que puedas ver o que puedas percibir? ¿Qué crees que pueda tomar? Cuando uno tiene una pared blanca y aparece un punto negro, la libertad es de uno, de quedarse mirando el punto negro o la pared blanca. Mi sugerencia, como siempre he dicho a todos los oyentes frente a este tema, haz un balance de la relación desde que comenzó, qué has tenido, qué aportes has recibido. Si el balance te da negativo, acabe con eso. Si el balance te da positivo, reforma, restaura y continúa. Pero nunca pierdes la dignidad. Ok, bueno, bueno. Agradezco mucho. Si te quieres mirar el punto negro, depende del tamaño del punto negro y depende de las cosas que hayan pasado con la anterioridad. Ok. ¿Y si es por cachos? No, sabes que no, no es de eso. Bueno, cuando es por cachos, las personas son más que genitales. Hay que mirar todo el entorno. Cuídate, Lina. Oh, ok, muchas gracias. Y esa ropa que se puso hoy, no le luce ni le sienta. Chao. ¿Qué cosa? Chao. Siete de la mañana, cuarenta y seis minutos. Esto se llenó, se complicó, ni la brujita Lina puede hablar y esta que me hace señas y señas y señas. ¿Qué pasa? Estoy ahí tratando como de respirar un poquito. Sky, buenos días. Hola. Sky. Hola, Sky, buenos días. Hola. Hola. Javier, buenos días. Buenos días. Está muy retrasada, lo señaló. Bogotá, buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablo? Omitar, con Janelle. Hola, Janelle, buen día, ¿cómo van a decir? Bien, gracias a Dios, Omitar. ¿Qué has hecho? Trabajar. Omitar, si fuera tan amable colaborarme con mi oráculo. ¿Cuál es tu signo? Acuario, Omitar. Vas a terminar ese periodo de angustia, ese periodo de incomodidad e incertidumbre. Puede que la respuesta que te den no sea la que más te guste, pero la ventaja es que vas a quedar libre para comenzar a tomar una serie de decisiones radicales en tu vida. Señorita, usted tiene descuidadas muchas cosas de su casa, muchas cosas de su existencia que requieren de su atención. ¿Quién está enfermo? Que yo sepa en este momento, no. Bueno, prepárate esta semana por una noticia no esperada de alguien muy cercano a ti, que puede estar enfermo. Gracias, Omitar. Te cuidas. Gracias, Omitar. Póngale ganas a la vida, señorita. No, no, no. Tengo mucha dificultad, Omitar. Pero, ¿qué hacemos si nos dejamos arrastrar por las dificultades, amiga mía? Precisamente es donde uno tiene que tener ese coraje y esa valentía para tomar decisiones y salirse de la corriente negativa. Y la única forma que lo hagas es colocando de tu parte. Gracias, Omitar. Pero tú puedes, crea en ti misma. ¿Puede darte una sugerencia el oráculo? Sí, señor. Coloque todos sus problemas al frente. Siéntese por un momentico. Mire todo lo que le incomoda. Dele prioridades a los problemas y enfriéndelos. Gracias, Omitar. Y libérate. Libérate mucho. También, gracias. Siete de la mañana, 48 minutos. Skype, buenos días. Por Skype. ¿Con quién hablo? Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Estoy llamando desde Eslovaquia. La ciudad de aquí está en 80 kilómetros de Eslava. De Eslovaquia. ¿Cómo es tu nombre? Un segundo, porque estoy oyendo la radio. Hola. ¿Qué es lo que conocía? Hola, te estamos oyendo. Te estamos oyendo allá en Eslovaquia. Soy Jesús de Miguel Alcántara. Hola, Jesús. Buenos días allá en Eslovaquia. ¿Cómo vas? Ok. Aquí estoy. ¿Me oyen? Sí, te estamos oyendo. Dale. Sí, nada. Quisiera cinco. Mira y... Jesús en Eslovaquia, al otro lado del mundo, pues mira dónde queda Eslovaquia. Es cinco de febrero. Jesús, una semana muy de decisiones, muy de replantear cosas, muy de cambio. Aunque no tengo la posibilidad de tener un diálogo más profundo contigo, se percibe por tu voz que hay una serie de dudas referente a algunas cosas de tu vida que debes tener en cuenta. Una situación se está presentando con algo del pasado que te afecta profundamente y que va a ser más fuerte durante los próximos días. Sé muy cauto en las decisiones y ten cuidado con lo que hablas. Tus palabras pueden llegar a generar ciertas situaciones de incomodidad. En Eslovaquia. Ahora en Bogotá, Bogotá, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Tere. Hola Tere, buen día. ¿Cómo amaneces? Súper mega bien. Hola Lina. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con inter para el oráculo? Sí, no Tere. 15 de marzo del 79, Pisis. Bueno, tenemos una noche de cuarto creciente que está influyendo a todo el mundo. Esta noche de cuarto creciente va para todo el mundo. Pero en tu caso, Tere, debes romper con la rutina, abrir la puerta y durante esta semana pre-navideña, pues hacer un balance de muchísimas cosas para replantear y cambiar otras. La fortuna llega sin avisar a tu vida, pero dependerá si la sabes encontrar. Ok, Amita. Cuídate mucho. Ok, Amita. Y otra cosita. En lo que va a suceder en el evento, ¿si habrá fenumbra total o uno va a ver solo qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que el Sol va a estar más bajito y va a hacer una transición hacia la parte superior de la galaxia, la Vía Láctea. Y tendremos más bien, son sensaciones. No podemos hablar de obscuridad como la luz y la obscuridad, sino esa obscuridad es como un cambio de vibración en la mente de mucha gente. Ah, ok, Amita. No porque el Sol se apague. Ah, ok, Amita. Estaba tranquila porque usted no había dicho nada. Te recuerdo, hoy y mañana vamos a estar hablando mucho de este tema. Ay, tío, Amita. A partir de las 11 de la mañana, en lo que podemos hacer, de acuerdo con toda la tradición, con la leyenda del Popol Vuh, el libro del Kiché que habla de esto, vamos a estar haciendo un obsequio súper especial en Wicca. Ok. Esto es una especie de elemento de protección para los oyentes que de pronto... Hombre, por aquellas cosas de la uva, y vamos a intentar hacer algo que ya les cuento en la otra media hora. Ok, Amita, un abrazo. Chao, Lina. Un abrazo para ti. El número telefónico de doña Nazmi. El número telefónico de mi querida madre es 776-4822. Todos los pavos, jamón. Todo, todo. Cena de Navidad. Todo lo que quieran. No, de hecho, a partir de las 9 de la mañana puede comunicarse directamente a él. Recuerda a todos los oyentes que necesitan todos los elementos de máquinas de coser. Todo lo que tiene que ver con repuestos, mantenimiento, arreglar la máquina. El año en frente tiene herramientas para trabajar, para crear su propia microempresa. Pues, hombre, también allí le venden y le brindan asesoría de todo lo que tiene que ver con el tema. Bogotá, buenos días. Amita, buenos días. ¿Con quién hablo? Doña Clara Díaz. Hola, doña Clara Díaz. Eh, hoy está el 22 de diciembre de 1940. Uy, qué buena fecha. Y debe estar usted ahí esperando que llegue este día. A placer. No, doña Clara, usted está atravesando ya una serie de cosas que le permiten tener una sabiduría para aceptar muchísimas otras situaciones. En esta noche de cuarto creciente, pues, se te van a aumentar un poquito los dolores, un poquito el malestar. Y debes tratar de ir, si es posible, visitar a tu médico. No permitir que algunas cosas te cojan ventaja. Pero vas a pasar un feliz cumpleaños. Gracias, tío. Y en ese cambio, el signo del zodiaco, tenas. Escai, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo? Eh, con Dora Isabel. ¿Dónde estás? Sí. Eh, estoy en España. Me he llamado la vez pasada, pero no, no, no me puedo, bueno, no me puedo, no pude con el oráculo porque ya me hubo dos minutos y costado. Isabel, ¿en qué? Un poco más y, bueno. Isabel, ¿en qué parte de España estás? ¿Sí? ¿En qué parte de España estás viviendo? ¿En qué parte de España estás viviendo? Eh, vivo en Ciudad Real. Ok. ¿Cómo amaneces España? Pues, eh, pues, eh, le cuento que, a ver, nací el primero de julio del mil novecientos sesenta y seis. Ah, claro. Bueno, en una semana estás atravesando por una serie de periodos de silencio espiritual, vacíos que están atacando, atormentando un poquito tu alma y la forma como estás mirando la vida. Amiga mía, tienes que replantear muchísimas cosas de tu existencia. La única que maneja el avión de tu existencia eres tú. Tú decides hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres llevarlo. Nadie te está imponiendo, ni nadie te puede imponer que entres en los estados depresivos. Pero es que no sé por qué hay veces que se me dificulta tomar decisiones. Porque tú no quieres replantear las decisiones con base en la estabilidad o no estabilidad de los demás. Mano, la tuya. Sí. Mientras que yo pienso en tomar una decisión y la califico si a esas personas les gusta o no les va a gustar, entonces yo prefiero no hacer nada para no incomodar a la gente. ¿La voy a entender? Ya, 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 vale. Tú debes cambiar esa óptica, perdón que te interrumpa, de si vas a tomar decisiones por ti, es por ti y para ti. No vas a tomar decisiones en pro o en contra de los demás. Es lo que tú crees que debes hacer por tu vida. Bueno, y una pregunta, quería preguntarle por la hija mía que me queda allí en Colombia, que no me la ha podido saber, por lo que ya es mayor, me ha dado pues una nieta, una alegría en la vida. Y sufro mucho por ella. Uno debe estar con las personas que ama. Uno debe estar es con la familia, uno debe estar... Si tú piensas que cambiar el crecimiento, el ser amiga de tu hija, el apoyarla, el estar con tu familia, el estar con ellos. Si tú piensas que colocando en la balanza de tu vida el dinero que te puedes ganar en España es más importante que la convivencia de tu familia, ante eso no te puede ayudar. Tú no te fuiste para España porque tengas grandes cosas, tú fuiste terca de irte para España a buscar trabajo, a tratar de progresar y abandonaste todo aquí. Pero lo que tú no pides con tus hijos, jamás lo vas a recuperar. Pero es que, a ver, yo me vine, más que una maleta llena de ropa, una maleta llena de ilusiones, precisamente pensando en toda mi familia. A ver, a ver, a ver, eso no existe en el mundo. Eso es un... Mis hijos, mis padres, mis hermanos, todo que... Isabel. Sí. Eso es un sofisma de distracción. Ese cuento de que yo me voy para trabajar más duro para darle felicidad a mis hijos es el punto de vista tuyo. Sí, sí. Pero la felicidad de la familia... Hoy en día, omitra, le cuento que hoy en día lo veo ya como me lo estás diciendo. Yo prefiero estar... ¿Cuánto de día? Dime. ¿Todo para ella? Sí. Yo prefiero estar con mi familia, así no tengamos muchísimas cosas materiales, pero prefiero ver crecer a mis hijos, prefiero compartir con mis hijos, prefiero estar con mis viejos, que es el tiempo que les puedo dedicar. Y a ellos no les va a importar si tengo o no tengo plata. Vale. Haz lo que hacen todos los colombianos. Sí. Alista el pasaje y regresa a tu tierra. Vale. Cuídate mucho. Vale, vale. Muchas gracias. Vale, vale. Un abrazo muy grande. Yo sé que el oráculo es muy cruel a veces. Me limito a decir o a interpretar lo que dice el oráculo. No es nada a título personal porque la gente ya se está quejando. Si ve, brujita Lina, que la gente se queja que yo regaño mucho. No, tú no regañas. Que ya no me quieren, que como así. Para que le abre la puerta al oráculo. Siete de la mañana, cincuenta y nueve. Vamos para el break. Ya lo empezamos. Ocho de la mañana, cuatro minutos. Hoy es lunes, diecisiete de diciembre. Vienen alguna serie de situaciones para el mundo. Bueno, nada de la hueñas. Más bien una serie de presagios de una corriente negativa. Y situaciones que se van a presentar durante los próximos días. No vamos a terminar un final del año tan agradable como quisiéramos. A partir de las diez de la mañana, con la brujita Lina y con toda la gente wicca, vamos a hacer una cosa con los oyentes en Bogotá. Bueno, hay cosas de cosas dentro del mundo de la magia. Y hay cosas y situaciones dentro de este mismo mundo. Y Silbalva es el mundo oscuro que hablaban los valles en el Popol Vuh. y del cual se dice que vamos a atravesar, a partir del 21 al 24, una zona conocida como el útero de la galaxia, que es una zona oscura. Efectivamente vamos a entrar a esa zona oscura. La única forma que el Sol se pueda ocultar es porque nosotros atravesamos una masa o una energía negra que no la podemos ver porque se encuentra en el espacio y que eclipsaría el Sol de la Tierra. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar, lo que hablábamos que veía, la Tierra está muy inclinada y el Sol está muy bajito en el horizonte. Entonces, la intensidad de la luz del Sol va a llegar muy poquita. Y vamos a entrar, efectivamente, a Silbalva. Es el útero de la galaxia, es una zona negra y, bueno, van a pasar muchas cosas que solo después del 21 de diciembre podemos definir. ¿Solo hasta después de eso? Sí, porque cualquier cosa es presunción, cualquier cosa es probable, cualquier cosa es. Lo único que tenemos claro es que hay una alineación entre el centro de la galaxia, el Sol de nuestro sistema solar, y atravesaremos una zona bastante extraña donde las pléyades van a quedar abajo. Pueden pasar un millón de cosas. ¿Qué vamos a hacer hoy en Wicca? Eso no es sino una ayuda para los oyentes que nos han acompañado mucho tiempo y para los poquitos en los que podamos. Tenemos el ritual del solsticio del invierno, que es el tradicional, el ritual del yuli, que es el ritual para esta época, el solsticio del invierno. Nosotros conseguimos algo de acuerdo con la ley de la atracción de lo semejante, que corresponde a la constelación de Ophiuchus, que es la constelación número 13, y que, de acuerdo con esta concordancia del destino, que ya estamos hablando a otro nivel, empieza en el mes de febrero del año de la serpiente china. Les van a entregar un amuleto de regalo por la compra del ritual del yuli el día de hoy. Esto no lo vamos a atrasar en valor económico. Pero para nada. Porque una simple razón, si esto le salva muchas cosas a usted, ¿cuánto costaría eso? ¿No tendría valor? Como pasarlo económicamente. Así que no es para muchos oyentes, y esto es a partir de las 10 en punto de la mañana en las sedes de Huica aquí en Bogotá, mañana ya en las sedes de Cali, Medellín. Le tengo la noticia a todos los oyentes de Medellín, que vamos en el programa de Radio AM hasta el 31 de diciembre. En Medellín, a partir del 1 de enero, exclusivamente por Radio Cronos, a través de la red de Internet. Comenzamos con ello, ¿no? Claro que sí. O sea que en la Ciudad de Medellín, el programa de radio en la noche no va más. Ya, va más, pero a través de Radio Cronos. Radio Cronos únicamente. Y para todo el mundo les toca que vayan alistándose ya a conseguir su computadora a través de Radio Cronos. Ya la radio en AM, como lo estamos viendo aquí en Colombia, si se da cuenta, ¿no, don Ramón? La radio AM se está desapareciendo. Se está acabando. No, se está desapareciendo completamente porque ya todo el mundo quiere estar en Internet. De hecho, nos encontramos con que la señal de AM, en el caso de Radio Única, Radio Cordillera, La Voz de Bogotá, debido a la congestión que hay en el espacio de tanta frecuencia, la radio en AM está quedándose muy... el espacio, el espectro de la emisora, por eso queda con mucho ruido. Ya no se puede cuadrar. Sky, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Bueno. Hola, ¿con quién hablo? Bueno. Bueno, te escucho. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién? Hola, Rocío. Hola, Rocío. Un saludo. ¿Tú dónde te encuentras? Me encuentro en Estados Unidos hasta el norte, en Michigan. ¿Cómo amanece en Michigan? Como me siento frío o nublado. ¿Y cómo amanece tu corazón, Rocío? Pero... Digamos que... Bueno. Bueno. ¿Cómo estás tú, Rocío? Te estoy oyendo, voy hablando. Recuerda que tenemos un retraso de unos dos segundos. Ok. Bueno, este... Quería saber cómo estaba el oráculo para mí el día de hoy. Dame tu signo, por favor. Es Géminis, del 29 de mayo del 69. Amiga mía, tienes que prepararte porque envuelve el pasado a tu vida. Algunas cosas que no se cerraron ciclos va a volver durante estos días y en esta noche de cuarto creciente. Y estarás abrumada si al final de la semana por una cantidad de cosas que van a fluir o a emerger. Te recuerdo, las segundas partes nunca han sido buenas. Ok. No sé exactamente por dónde viene, pero es bueno saber. Bueno, ya te vas a dar cuenta. En cualquier momento van a llegar una cantidad de cosas. Te vas a enterar, vas a saber, vas a conocer. Bien sea por la vía tuya o por alguien cercano. El pasado vuelve a reaparecer. Ya te darás cuenta de ello. Ok, tengo una pregunta. Ando un poco en tranquila por el trabajo actual y una oportunidad que se ofrece. ¿Qué tal se percibe eso? Volvemos al mismo tema. Uno dice, bueno, hay una oportunidad y uno quiere progresar en la vida. Entonces voy a intentarlo. Vamos a evaluar esa nueva oportunidad, qué estabilidad tiene. Uno tiene que manejar lo que tiene contra lo que puede tener. Y recuerda la frase de la abuela bruja. Vale más pájaro en mano que cien volando. Mira objetivamente qué te están ofreciendo. Porque no sea que vas a perder lo que tienes, que hoy consideras regular porque tu perspectiva cambia y quieres justificar un cambio. Y mira lo que te ofrece. Dependiendo de ese balance, toma una decisión. Pero siempre es bueno cambiar. Pero si vas a cambiar, que tengas estabilidad. Ahora, ¿en dónde estoy? ¿Vale la pena estar? ¿Hay futuro? Contéstame, ¿tú cuánto llevas ahí? Tú, casi cuatro años, cuatro años. Durante cuatro años, hace cuatro años empezaste a trabajar en ese lugar. De esa fecha a hoy, ese lugar te ha brindado estabilidad más que plata. Te ha brindado trabajo con el cual has logrado suplir una cantidad de necesidades. Aunque tu crecimiento es bajito, vas logrando caminar, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Qué pasa si pierdes... ¿Y qué pasa si pierdes ese trabajo que ha confiado en ti? ¿Y qué pasa si pierdes ese trabajo de nuevo? Y no consigues el otro. Y pasaran siete meses sin trabajo, añorarías lo que tienes, ¿no? Sí. Ah, bueno, evalúa. Tú eres la única que puede evaluar. Ok. Ok. Gracias, muy amable. Cuídate mucho, Rocío. Gracias. Cuando la situación está complicada, como se le va a complicar a los Estados Unidos a partir del día 2 de enero, fuera de lo que va a pasar esta semana y la semana entrante en Estados Unidos, que van a seguir las cosas muy tenaces, y a eso tenemos que hacer alusión de las posibilidades de un evento en una ciudad de manera inesperada, en Estados Unidos. Y con un déficit de seiscientos mil millones de dólares, que va a tener que enfrentar el señor Barack Obama. Y esto va a ser una situación laboral para Estados Unidos muy complicada para la año entrante. Skype, buenos días. Skype. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? Alejandro. ¿Qué va, Alejandro? ¿Cómo vas? ¿En dónde estás? Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Qué tal es el clima? ¿Mucho calor? Pues, ahorita bajo un poquito la temperatura, pero sí, ha hecho bastante calor estos días acá. Estaba andando un poco a mi tierra también, pero bueno. ¿Tú de dónde eres, Alejandro? Soy bogotano. Hombre. Cachaco. Cachaco. ¿De qué barrio Bogotá eres, Alejandro? Eh, soy más o menos, no sé si conoces, Santalidad, tal vez, puede ser. Santalidad, San Francisco, allá al suroriente, tu huelito. Sí, exacto. Sí, por ahí. Ah, ok. Zona como, me puedo decirlo así. Cuéntame, Alejandro. Bueno, quería saber sobre, más que todo, bueno, del oráculo, eh, como la fecha. Algo referente a la fecha mía, ¿puede ser? Sí, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Bueno, mi fecha será el 20 de octubre de 1989. Una buena fecha porque terminas un signo zodiacal, comienzas otro. Y, y para esta semana específicamente, los nativos, tanto de Libra y ingresando de Scorpión, pues vas a tener una cantidad de situaciones que arreglar, que analizar, que evaluar, y de acuerdo con ello, lo mismo que le hemos dicho a otros oyentes de tu signo, replantear situaciones. Si a usted le funciona el negocio a ella, hermano, y se siente bien allá, quédese. Si no le funciona, devuélvase. No, así de simple, pero no se va a poner en el plan de que yo no puedo llegar a Colombia sin un peso. Llegué a Colombia sin un peso y con lo que ya vivió, comienza a construir. Sí, es cierto. Amigo mío, allá... Si quiere preguntar otra cosa. Señor, 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 dime. Eh, yo quería saber, era como, o, ¿qué poder, o el poder que tiene el número 12 y el 21? Ay, hermano, muchísimo. Lo que pasa es que no va el problema en eso. Esto tiene que ver con el doblecaedro. ¿Qué es el doblecaedro? ¿No vas a decir lo de esta semana en el programa de...? El especial es mañana por la noche. Dale. Le recomiendo a todos los oyentes. Un abrazo, Alejandro, en Buenos Aires, Argentina. Bogotá, buenos días. Buenos días, amita. ¿Con quién hablo? Qué pena dejarla tanto en el teléfono, mamita, pero tengo mil llamadas. Sí, ya entiendo, claro. ¿Qué más, amita? Bien, ¿con quién hablo? Con Luz Dari. Luz Dari, a partir de las 10 de la mañana, todo el mundo huica. Bueno. De verdad, hoy sí les recomiendo. Ese es un obsequio que vale la pena para proteger en algo a algunas personas. Cuéntame, Luz Dari. Soy del 29 de mayo del 66. Bueno, vas a estar viviendo una felicidad absoluta si quitas un poquito los elementos negativos que rodean en este momento y cambias tu genio y tu carácter. Sí. Mientras que usted siga en la bobada, pues simplemente va a empezar a amargarse en la vida, aunque la vida le dice y el oráculo le sugiere que tienes un muy buen momento por el que estás atravesando. Quítate las gafas de mal genio. Viva, disfrute, olvídese de esa vaina de pelear. Sí. Sí, últimamente he vuelto como... No, últimamente no. Siempre he cambiado mi intercambio. Pues sí, amor, pero en este momento tú te estás... A ver, amiga mía, cambiar es cuando tú tomas la decisión y dices ya, y dejas la bobada, ¿verdad? Sí. Y empiezas a rumbearte la vida, gózate la vida, saca la buena gente que hay dentro de ti. Dejas de juzgar al fiscal de estar condenando todo, ¿pa' qué? Quita la presión. Que el mundo se quiere ir, váyase, mundo, que se vaya con otra, váyase con otra, con la misma, lo que sea. Te quiero mucho, cuídate. Gracias, Julieta. A partir de las once de la mañana, porque las niñas tienen reunión, no les digo por la mañana, a partir de las once en todas las sedes. No hay para muchos oyentes, si les funciona qué rico, si no les funciona bueno, si no los necesitamos mucho mejor. Este es un regalo de mucho poder y tiene que ver con la constelación de Ophiucos, según la vieja magia. Escai, buenos días. Buenos días, chicos. Casi que no te doy. Un abrazo, soy Angélica de Guatemala. Hola, Angélica, ¿cómo te amanece Guatemala? Ah, está un poquito nublado hoy, el clima está como loco estos días, hasta no lo hago ahora, pero en el día hace mucho calor. Angélica, ¿vamos a tener problemas en Guatemala esta semana? Sí, lo precié, me ha costado bastante. O tenemos una erupción volcánica, o tenemos un terremoto, o se van a volver a abrir huecos en la tierra de Guatemala. Sí, y lo que pasa, sabes, es que las personas no le ponen atención porque están en otro cuento de turismo y eso. Pero bueno, yo sí lo he tenido en la mente, espero estar preparada. Mira, me es difícil llamar los lunes, no me gusta casi, quisiera saber, miráculos, soy de Sagitario de Diciembre, pero, si me permites hablar un segundo, he pasado por una situación difícil esto del último mes, y quisiera agradecerle a las personas que he escuchado, agradecerte a ti y a todos vos, porque yo en una línea de tus libros encontré algo que me hizo reflexionar mucho, y es que uno como que la mente proyecta esas cosas que le pasan, ¿verdad? Yo no he podido encontrar la manera de saber por qué en mi caso, pero cuando tú te enfrentas a la muerte con mi caso, es como cuando más quieres sacar lo mejor tuyo, y creo que me está pasando eso ahora, y quería contactarlo contigo y con Lina y con todos. Ojalá que... ¿Qué te pasó a ti específicamente? Eh, Omita, mira, te comenté hace un mes que me habían hecho una estereotomía radical, yo tenía un problema, la cirugía sí perfecta, todo muy bien, pero la patología salió mal, y estoy ya en tratamiento de cáncer en radioterapia, ya llevo 4 CC, no me ha sido para nada fácil, pero por alguna extraña razón, yo siempre he sido como luchadora, pero esto me tocó bastante, bastante, pero yo siempre cargo un libro tuyo que se llama aquí encontrarás tu ángel, y no sé, le he leído mil veces, pero esta vez fue como que por fin yo pude comprender, y yo me encuentro en ese proceso, de entender todo eso, y es difícil, porque a lo mejor no tengo la inteligencia, mi esposo me ha apoyado mucho todo, pero yo, como te digo, como por algo yo encuentro como que te aferras toda la vida, ¿no? Es extraño. A ver, amiga mía, no eres tú, hay cosas que no se racionalizan con la mente, como es el caso de la muerte, hay varias situaciones bastante curiosas referente al tema del cáncer, el cáncer es muy popular, a ti te bombardean 24 horas al día en televisión y en radio con el cáncer, del cáncer ya hablan hasta futbolistas, del cáncer habla todo el mundo, y hay un concepto equívoco, porque estamos llevando el cánceres hacia la muerte, hacia el final, y es lo que le vendemos a la gente en los medios de comunicación, y no le vendemos a la gente la vida que existe, ya que el cáncer es tratable. Sí, 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 yo estaba muy real en la radioterapia, pero luego dije, bueno, no hay más, tengo que decidir ahora, y me encuentro como en ese, pero por alguna razón de sentirme mal, yo me siento bien. Es que normalmente cuando estamos... Quería agradecerte eso a ti, porque yo, yo, solamente son unas niñas que dicen, el personaje mira a tu interior, mira esa casucha que tienes, y eso fue como primordial para mí. Estás reconstruyendo tu vida y lo que estás haciendo contigo misma, comienza a hacerlo con mucha gente, eso es el marco. Creé a través de la red de internet, soy superviviente, me hicieron la esterectomía, perdí mis ovarios, me diagnosticaron cáncer, pero quiero mostrarles que el cáncer no es la muerte, es el comienzo de una mejor comprensión de la vida. Ay, tan lindo, y ahora, obviamente por estos días, con todo esto de los cambios y todo, que también me gusta mucho este, lo que pasa es que yo no, mi inteligencia no me alcanza para más. Deja de condenarte a ti misma, por Dios mío, si uno mismo se dice que no sirve, pues así es. No, no, porque me cuesta un poquito más que las otras personas, pero yo lo intento, lo intento, y acá es difícil porque la, como te digo, la gente anda en otro plano, totalmente distinto. Pues tú no andas. La comunidad es indígena, al tanto sí, sí hay algunos, pero yo por salud no he podido como estar más a la vanguardia de las cosas. Chica, para eso tienes internet y entra Radio Cronos y ahí nos vemos. Rocío, un abrazo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a los que, muchísimo, muchísimo, y que sigan así, que hacen muchísimo por nosotros desde lejos. Gracias, gracias. La idea de la orujita lina y mía es tratar de hacerles vivir un momento especial a todos los oyentes. Claro que sí. Nos toca levantarnos a las cuatro de la mañana. Más que tarde. A veces hay que correr medio Colombia para llegar aquí. No hay aeropuertos nocturnos, entonces a veces graves. Por la noche no se puede volar con las coas. Sí, tenaz. Vamos rápido, cero por saludar, porque se acabó el programa. Bogotá, buenos días. Omíter, buenos días. ¿Con quién hablo? Con Yolima. Hola, Yolima. Omíter, una pregunta. Nosotros hemos tenido proyectos con mi esposa de comprar vivienda, pero hemos tenido unos inconvenientes. Quería saber si continuamos, si paramos. Y mira, costo-beneficio, cuánto vale la vivienda, cuánto están dispuestos a dar de cuota inicial, cuánto están dispuestos a endeudarse. Pues es que ese es el detalle, él quiere como endontarse en un lado, endontarse en el otro, todo por el afán de comprar. No, que prefiero que con la práctica que tengamos en un negocio, miren opciones, vayan trabajando, vayan produciendo y empiecen a comprar un lotecito, después una casita, después la venden, compran otra, van mejorando. Si la gente se endeuda en este momento va a tener un problema gravísimo, ya que el endeudamiento y la tasa de intereses está haciendo que la gente pague cinco, seis, ocho, y hasta diez veces el préstamo. Ok, Yolima. Cuídate. Chao, no alcanzo. Bueno, Yolima, buen día. Bogotá, buenos días. Buenos días, Yolita. Solo por saludar, ¿con quién hablo? Con Elena. Hola, Elena. Buenos días, Elenita, también. Buenos días. Voy a empezar a reparar ahora, a ver cómo me da lo económico, algo chiquito. Te quiero, Elenita. ¿Cómo? Te quiero mucho, lucha por lo que deseas, póngale ganas, vas a encontrar cosas. A partir de las diez de la mañana vamos a hacer un regalo, no hay para muchos oyentes. Poquiticos, poquiticos. Esto es un amuleto basado en toda la cultura antigua, de todo lo que tenía que ver con la leyenda del cliché. Y entonces los oyentes los invito. ¿Con quién hablo? Bogotá, buenos días. Nos vamos. Y eso está congestionado. Skype, buenos días. Aló, ¿con quién hablo? Omar, buenos días. Con Álvaro, Rodríguez. Yo, Álvaro, ¿dónde estás? Estoy aquí en el programa Paz, Bogotá. Solo te envío un abrazo porque se me acabó el programa, Álvaro. Bueno, gracias. Cuídate. Qué pena con todos los oyentes que están en la línea uniforme, con toda la gente que está en Skype. Va a tocar alargar el programa, Orguita. No, yo creo que por lo menos... Claro, y todo el mundo se quedó sin poderse comunicar. En este momento hay más de trescientas y pico de personas conectadas a Skype en todo el mundo. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan esta noche en el programa. El especial es mañana por la noche para que usted se entere de lo que puede pasar. Y los invito a partir de las diez, once de la mañana en todas las sedes de Wicca. Este es un regalo especial por aquellas cosas de la vida. Nos vemos, Brujita Lina. Y caldo, huevos, cocho, palpita. Todo lo que me quieras dar porque estoy muerta del hambre. Yo también estoy muerta del hambre. Don Amón, gracias. Y hasta la gente linda. Nos vemos. Chao. Chao.